saludarte. Eh, te ves muy bien con tu cabello largo. Gracias padre. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Estaba bien. Oh, me se movió padre. Es que está. Ándale, ahí me. No, no, no. Más que eso. Ándale, ahora sí. Ya te estamos viendo en plenitud y a todo color. Este, muy buenas tardes, gentil auditorio, me da mucho gusto saludarlo, recuerden nuestros queridos radioescuchas, que además de escucharnos por el radio pueden ustedes accesar a Facebook entrando a la página de Unidos por Cristo y María oficial, o más tarde cuando doña María Portillo, que hace un trabajo excelente, pueda subir la el programa a YouTube, pueden verlo ahí en las iniciales de Unidos por Cristo y María, UPCM oficial. Y además aquí si tienen alguna pregunta, chisme, comentario, cuento, anécdota, o qué sé yo, este es su programa, así que lo hacemos a la manera que ustedes gusten. Pueden poner sus comentarios o preguntas en Facebook y Margarita se va a encargar de contestarlas y además, digo no contestar las preguntas, pero comunicármelas. Y además pueden llamar ustedes al número de cabina. ¿Qué número es, Margarita? El número aquí en cabina, padre, es el dos cero nueve dos dos cinco dos tres uno siete. Muy bien, Margarita. Este, fíjate que estaba escuchando las noticias hoy y resulta que una organización internacional declaró que Santa Claus es inmune al coronavirus. Ah, gran novedad. Mira, así que no tengan miedo los niños que Santa Claus va a llegar. Pero desgraciadamente, se ha hecho más énfasis en Santa Claus que en el nacimiento de Cristo. Y realmente Santa Claus, recordamos que es muy diferente a lo que lo pinta Coca-Cola, este, que lo inventó en mil novecentos treinta y dos con ese traque de esquimal rojo, este, y que le inventó que era muy barbón y muy gordo y demás. No, no es así. Eh, el verdadero Santa Claus, Saint Claus, eh, es San Nicolás, obispo de Mira, eh, el día seis de diciembre se celebra su fiesta y ese día hablamos acerca de San Nicolás. Eh, él era un joven turco, que, eh, muy joven, eh, quedó huérfano, pero con un dinero inmenso, una fortuna muy grande, este, y ese dinero, siendo muy jovencito, él se dedicaba a hacer obras de caridad, y entre ellas a comprar esclavos, el mercado de esclavos, y liberarlos. Eh, la gente decía que estaba loco, que estaba tirando su dinero. No, los compraba para liberarlos. Y muchos de esos esclavos libres, eh, decidieron estar al servicio de Nicolás, seguirlo, se convirtieron a la fe, este, y, eh, algunos de ellos llegaron a ser diáconos y sacerdotes, eh, al servicio de la iglesia, por ese amor que habían encontrado en San Nicolás, que es el amor de Cristo. San Nicolás se acostumbraba a hacer, eh, eh, obras de caridad. Se cuenta una leyenda de que había un panadero que había, que iba a matar a tres niños y los iba a meter al horno como la bruja de Hansel y Brete, y San Nicolás pudo rescatarlos. También se cuenta de que, eh, 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 mujeres que no tenían para pagar la dote para el matrimonio, porque, fíjense qué bonito, las mujeres, eh, daban dinero al esposo para casarse, o ojalá y esa costumbre siguiera, pero ni modo. Entonces, para, eh, como no tenían dinero para casarse y para evitar que anduvieran mal camino, Nicolás, eh, ocultamente por la ventana o por la chimenea, aventaba, eh, costales, costalitos de dinero que serían suficientes para el adote. El papá de una de ellas, al darse cuenta que era Nicolás el que lo hacía, se ofreció a servirle de esclavo, dijo, no, no me sirvas a mí, sírvele al Dios verdadero. Eh, era en tiempo de Dioclesiano. El Dioclesiano era un emperador romano muy cruel que persiguió la iglesia. Y el gobernador de eh Turquía, un gobernador romano muy malvado, metió a Nicolás a la cárcel, siendo ya obispo, obispo de Mira, y estuvo como diez años en la cárcel, y en ese tiempo, él se dedicó a evangelizar a los presos, a darles ánimo, y posteriormente, cuando entró Constantino como emperador, hijo de Santa Elena, y que abrazó la fe cristiana, y la protegió. Entonces, eh, cambió de gobernador, puso ese mal gobernador en la cárcel, liberó a San Nicolás, y San Nicolás iba a visitar a ese gobernador frecuentemente a la cárcel, lo convirtió, se hizo su amigo, y lo bautizó. Este, ese es el verdadero San Nicolás. San Nicolás con el tiempo murió, y se dice que de su cuerpo emanaba un, una forma como de rocío perfumado, una forma de sudor, que la gente, ah, empapaba sus pañuelos con ese rocío perfumado de su cuerpo, y sanaba a los enfermos, los enfermos quedaban sanos. Con el tiempo en que los musulmanes invadieron Turquía, unos marinos italianos, eh, se llevaron el cuerpo de San Nicolás, porque la iglesia donde estaba su cuerpo fue destruida, y se lo llevaron a Italia, y está en Bari, un puerto italiano. Por eso es conocido como Nicola di Bari, este, y San Nicolás de Bari, o San Nicolás obispo de Mira, es como se le reconoce. Ah, la tradición es de que San Nicolás supo reconocer en cada niño bueno al niño Jesús, y entonces, eh, llevaba, y acostumbra llevar, regalos a los niños, que se portan bien, porque tienen la imagen del niño Jesús. Esa tradición se trajo por los, eh, inmigrantes nórdicos, que en, en, en los países nórdicos, Nicolás se dice Klaus, San Klaus, por eso pasó el nombre de Santa Claus, pero, eh, la idea en este país protestante, no les convenía la imagen de un obispo católico que vestía de mitra y báculo, este, y era la imagen de un obispo católico, entonces, se le deformó, se le transformó su historia, y se, y se popularizó la idea de que vive en el polo norte, que está casado, que tiene un montón de elfos y demás. Eso es una historieta inventada, un personaje inventado, que no tiene que, nada que ver con el verdadero San Nicolás o Santa Claus, eh, que si, eh, los renos, y que si Rodolfo el reno de la nariz roca, y que todo eso son historietas muy buenas, que a propósito le recomiendo expreso de, eh, del, del polo norte, o expreso de navidad, que fue una película muy popular, que se hizo hace unos diez años, vale la pena verla, este, también, eh, le recomiendo ahorita Crónicas de Navidad, con Goldie Hawn, y con, ay, se me olvidó este otro parte, son dos, eh, películas, son muy divertidas, pero nada que ver con el verdadero San Nicolás, San Nicolás, el verdadero santo, que supo encontrar al niño Jesús, en la gente más necesitada, sigue viniendo, pero recordemos que la Navidad no es Santa Claus, la Navidad es Cristo Jesús, que nace, y que es, vino a salvarnos, y ese es el mayor mérito, y es el sentido de la Navidad. Hoy, es el primer día de las posadas, lástima que no vamos a celebrar posadas, ¿por qué? Pues porque tenemos, eh, que cuidar, y con prudencia, no confiarnos, ni bajar la guardia. El coronavirus existe, este, así como Santa Claus, que no lo ven, también el coronavirus, no lo vemos, pero afecta, y no hay que bajar la guardia. La mejor protección es mantenernos aislados, saludar a nuestras familias desde casa, a través del WhatsApp, o del Skype, o por una llamada por teléfono, es una forma de estar juntos con los familiares lejanos. Ya habrá otras Navidades en que podamos reunirnos en casa con toda nuestra familia, repartir regalos, abrazos, besos, apapachos, y todo lo que quieran, o en otras Navidades. En esta Navidad, solamente papá, mamá, e hijos, los que viven en el hogar, quédense, no inviten a nadie, no salgan. Las posadas, no hay posadas en esta ocasión, este, acuérdense de usar su tapabocas, mantener distancia, lavarse las manos, y ser precavidos. Bueno, pero estamos hablando de las posadas, y qué sentido tienen. Déjenme remontarme hasta tiempos antes de Cristo. Resulta que los romanos celebraban el veinticinco de diciembre, que es cuando las noches empiezan a ser más cortas, y los días más largos, se consideraba el nacimiento del sol, y se celebraba la fiesta del sol, la fiesta de Apolo. Los romanos se acostumbraban ese día a presentar sacrificios en el foro romano, y celebrar con gran euforia esta fiesta. Pero nueve días antes se llamaban las Saturninas, que eran nueve días de banquetes, carnaval, donde se rompían todas las normas de moral social, acababan haciendo unas fiestas que se le daba gusto al cuerpo en todo sentido, comidas y todo. Por ejemplo, comían, y ya que quedaban satisfechos, iban a vomitar, se metían. Es más, no iban, sino que había alguien que les ofrecía una bandeja y una pluma para que vomitaran y siguieran comiendo. Eso es comer de gula, y ese es uno de los pecados capitales. Bueno, cuando, después de Constantino, la iglesia tuvo poder, quitó las fiestas paganas e impuso las fiestas cristianas. Así recordamos que el famoso Halloween que fue controversial y que fue motivo para que me corrieran de esta estación de radio hace algunos años y que todavía me dijeron, por favor, no hables de Halloween. ¿Cómo de que no? Si es una fiesta católica, no hay que satanizarla. Se impuso para erradicar la fiesta de los druidas, que era la celebración de la muerte al caer todas las hojas de los árboles y quedar las ramas desnudas, se consideraba que moría un año y empezaba un año nuevo. Entonces era la celebración del año nuevo en tiempos de los druidas. Entonces se impuso la celebración de los fieles difuntos y la celebración de todos los santos. Por eso es la víspera es la noche de todos los santos o Hallows Evening, este que se traduce como Halloween. Ahora en Roma se impuso la fecha de el nacimiento del sol, se impuso la Navidad. En realidad no nos importa cuándo Cristo haya nacido, lo importante es que nació. Es muy probable que haya nacido en primavera y lo más seguro de acuerdo a estudios astronómicos parece que fue el diecisiete de abril, seis años antes de lo que pensamos. En el año seis antes de Cristo es cuando nació Jesús. Hay un error de contabilidad, eso es lo de menos, pero lo importante es de que se impuso la fiesta de la Navidad el veinticinco de diciembre como el verdadero sol que ilumina a todo ser humano. Y por lo tanto, nueve días antes se celebran en lugar de las Saturninas que eran fiestas, fue más bien en el año de mil quinientos sesenta más o menos cuando el monje Diego Soria le pidió al papa Sixto V que le permitiera celebrar el novenario con misas que se llaman aguinaldos y que se concedía indulgencia plenaria a quien siguiera la novena antes de la Navidad. Esa tradición se hizo en México tomando también alguna coincidencia. En México, el veinticinco de diciembre, era la celebración de el nacimiento de Guichiloposli, cosa muy curiosa, es muy muy bonito y a mí me recuerda precisamente la tradición de la Virgen de Guadalupe, porque en el apocalipsis se narra que una mujer vestida de sol fue atacada por un dragón de siete cabezas y con varios cuernos en cada cabeza, representando los dominios de Roma, que quería comerse al hijo de esa mujer, de esa virgen embarazada, pero salió con poder y destruyó al dragón. Y esa mujer fue llevada al desierto, a un lugar protector. Cosa muy curiosa, vemos que esta mujer vestida de sol, que es una virgen embarazada, viene a México, al Tepeyac, y nos presenta el verdadero Dios por el que se vive. Pero antes, en ese mismo cero del Tepeyacatl, estaba el templo de Cuatlicuetonanzin, nuestra madrecita, la de la falda de serpiente, la madre tierra, de donde la que toma, la que da la vida, porque toda la vida surge de la tierra, vemos las plantas como surgen de la tierra, vemos como el sol surge de la tierra, y la que toma la vida, vemos como las plantas y todo caen al suelo, se secan, y como el sol entra otra vez a la tierra a la nochecera. Entonces, la madre tierra, la madre de todos los vivientes, es nuestra madrecita, la de la falda de serpientes, la que da y toma la vida. Entonces, ahí en el Tepeyacatl, estaba el templo de Cuatlicuetonanzin, y ella, limpiando su propio templo, fíjense qué bonito, los dioses eran trabajadores, se traga una pieza de jade, y queda virginalmente embarazada. Su hija, la luna, la Koyoshaustli, y las estrellas quieren matarla, pero nace Wishilopoztli con una espada, y descuartiza a su hermana, la luna, la Koyoshaustli. Hace cosa de unos treinta años, más o menos, o cuarenta, la compañía de luz y fuerza, haciendo unas excavaciones en el centro de la Ciudad de México, descubrió una piedra monolítica de un metro y medio de diámetro, redonda, donde se veía la imagen de una mujer descuartizada, y esta es la Koyoshaustli, que es la luna destrozada por el sol, por Wishilopoztli. La celebración de Wishilopoztli, de su nacimiento, es el veinticinco de diciembre, cosa que celebraban los mexicanos. Y también, ellos celebraban fiestas diez días, hasta el veintiséis de diciembre. Los evangelizadores que llegaron a América, les sorprendió esta fecha, también como la celebración del Día de Todos los Muertos, el dos de noviembre, y el primero de noviembre. Entonces, les sorprendió mucho esas fiestas, y ellos dieron a conocer el nacimiento de Cristo, el veinticinco de diciembre, y erradicaron esa imagen de Wishilopoztli. Pero una tradición también era la piñata, que era una tradición de que se hacían vasijas de barro con la imagen de Wishilopoztli, y que se llenaba de manjares, de ricos dulces mexicanos. Esa tradición vino a ser sustituida por los evangelizadores, por los franciscanos en México, y se decidió hacer la novena, que se le llamó las posadas, acompañando a José y María de casa en casa, pidiendo posada, recordando las penurias que tomaron José y María cuando iban a ser Jesús, buscando dónde les dieran alojamiento. Entonces, por eso hay la tradición de las posadas, que se hacían con la Santa Misa como aguinaldo, o sea, como un regalo. Posteriormente se empezó a popularizar, se hacía en los barrios, y ya con cantos populares de villancicos, sin dejar de celebrarse en la iglesia. Y la piñata vino a ser transformada, la antigua piñata, Aguichilopozo, y se transformó como una olla de barro, con muchos colores, y con siete cuernos, siete picos, que representan los siete pecados capitales, y de muchos colores muy atractivos, que son seductores, así el mal nos seduce al pecado, con todos sus coloridos y demás. Es por eso que se vendan los ojos para recordar el don de la fe, la virtud de la fe, que cierra los ojos ante el pecado, y con la fe destruye el mal. Entonces, se destruye el mal, y viene una lluvia de dones celestiales, que son los dulces. Las posadas también van acompañadas con la pastorela. La pastorela es una tradición franciscana, inducida por San Francisco de Asís, en el pueblo de Asís, precisamente, que hizo la representación con actores de el nacimiento de Cristo, el pesebre. Y entonces también se hizo la representación de la pastorela, que es la fiesta de los pastores, pastorela, donde los pastores intervienen, actúan para ir a ver al niño Jesús. En México, el teatro es un acto sagrado, es decir, es tradicional desde antiguo, desde antes de la llegada de los españoles, donde el representar o el actuar era una forma manifiesta de un acto sagrado, en la cual todos, el pueblo participaba con cantos, y cada quien tenía un papel que representar. A mí me sorprende que en San José de Gracia se sigue haciendo la tradición de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y que cada quien tiene, que cada quien tiene, perdónenme, es que me estoy distrayendo, que cada quien tiene un papel muy importante en este, en la, que cada quien tiene un papel muy importante en esa tradición, y se lo aprenden de memoria, es decir, se lo aprenden de memoria de padres a hijos, y se lo recitan muy bien, y cada quien en el pueblo tiene una actuación, una representación muy importante. Entonces, los franciscanos, sabiendo lo importante que eran los autos sacramentales, entendamos que el autosacramental no es el carro del padre Jorge que lleva la comunión a un enfermo, no, ese es mi jeep, pero el autosacramental es una representación artística representando un acto religioso, es de esa manera que los franciscanos trajeron la lucha de moros y cristianos con Santo Santiago, es la forma como también pusieron la pastorela con los elementos de los pastores que van a ver al niño Jesús que nace en Belén, que está no tan lejos de México, está nada más ahí cruzando el cerrito, ahí está, pero también aparece Satanás que quiere seducir a los pastores para que no vayan a adorar al niño, y esa pastorela ha ido cambiando y transformándose a través de los años. Yo tuve la oportunidad de ir a el convento de Tepozotlán, fundado por los jesuitas, y que es donde se hace la tradicional pastorela navideña, donde se invita, claro, se paga y se hace la representación con artistas profesionales, ahí me tocó ver a Ñono, haciéndola de Diablo, Edgar Vivar, y también estuvo Damián Vichir, como ángel, y muchos artistas que salían en televisión representando la pastorela cómica, muy divertida, pero muy tradicional, en la que los diablos tratan de seducir por medio de comida, por medio de vino, por medio de flojera, etcétera, a todos los pastores, y uno va cayendo, hasta que aparece el ángel con cabellos de muñeca, con una espada y demás, para defender a los pastores de las tentaciones de Satanás, una obra muy divertida, y tiene varias versiones, mi hermano, el padre Sergio, ha hecho muchas pastorelas, ha escrito muchas pastorelas muy divertidas, este, que tienen un sentido muy bello, por ejemplo, el lobo de Belén, que es un lobo que quiere comer cordero, y el demonio lo engaña para comerse el cordero de Dios, pero ante ante el nacimiento de Cristo, que viene a salvar a todos y a darle la salvación a los pobres, entonces el lobo prefiere morirse de hambre que comerse al cordero de Dios, este, y descubre que un lobo con cuernos lo había engañado, este, y entonces los pastores persiguen al diablo, y al lobo lo premian comiendo, dándole de comer los pastores de lo que ellos traen. En fin, las pastorelas tienen varias versiones, es algo tradicional, es algo que no debemos de perder, y que es algo muy bonito, que ojalá que celebremos en casa, en esta ocasión cómprense una piñata, rómpala entre papá, mamá e hijos, y disfruten de una pastorela familiar, sin invitar a nadie más, porque ya habrá otros años en los que continuemos con estas bellas tradiciones. Ya me alargué mucho, Margarita, y este, no te he dejado hablar. Cuéntame, ¿qué pregunta, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas, o qué sé yo tenemos? Está bien, padre, su programa, usted puede hablar. Qué bueno que está bien, padre. A ver, Margarita, cuéntanos. El primer, la primera pregunta, padre, es una persona que dice que ella mira la misa a través de los medios, de YouTube, o de la radio, o diferentes medios, y dice que si cuando vaya a misa, ella pues a misa presente, que si puede comulgar. Claro que sí. Este, de hecho no sustituyan la santa misa por la misa en los medios de comunicación, ya sea radio, televisión, WhatsApp, o YouTube, o Facebook. Esto, ahorita no nos queda de otra, por ejemplo, ahorita estoy negociando a ver si podemos celebrar la misa de Navidad y el domingo dentro del templo, porque afuera está haciendo mucho frío, como han visto, está nevado, y esperamos una fuerte tormenta de nieve hoy en la noche, y va a durar hasta mañana. Entonces, sería una crueldad tener a la gente afuera. Entonces, como no nos queda otro remedio, como nos prohíben celebrar misa con gente dentro del templo, no nos queda otra más que transmitirla. Entonces, esto es una necesidad, pero cuando hay oportunidad de asistir a la iglesia, por favor, no sustituyan la misa por televisión o por estos medios con su presencia real en la misa. Pidan información en su propia parroquia, vean si se está celebrando misa fuera al aire libre, o si se está celebrando adentro y ya hay que hacer reservación o alguna cosa. Sí, claro, si ustedes tienen una, están delicados de salud, son propensos a algún contagio, sigan viendo la misa a través de estos medios. Pero con toda confianza pueden comunicar, es más, cuando ven la misa a través de estos medios, pueden hacer una comunión espiritual, no es lo mismo, pero es una comunión espiritual, diciendo, Señor mío, yo creo fielmente que tú estás en el sacramento del altar, y ya que no puedo recibirte físicamente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, etcétera. Esa es la comunión espiritual, y hacer una comunión espiritual. Mientras no haya una conciencia de pecado mortal, puedes, por lo menos una vez al año, confesarte, y si no has cometido pecado mortal, puedes seguir comulgando en todos los días del año. Sí es recomendable que cuando tienes conciencia de pecado, te acerques a la confesión para recibir la absolución, por lo menos una vez al año. Ahora, este, ¿qué más al respecto? Déjeme hacer una corrección gramatical, tenemos muchos errores al hablar, por ejemplo, una vez me dijo, me llamó por teléfono alguien y dice, ¿está bailable el sábado para hacer un apuntamiento? Le digo, no, no, no va a haber ningún bailable el sábado. Este, y apuntamientos, pues ahorita la albañilería, no necesitamos que se hagan apuntamientos, bendito sea Dios, está bien la casa. No, 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 que si va a haber, que si está bailable el sábado para hacer un apuntamiento. ¿Qué quiere decir? Que no, que quiero verlo el sábado. Ah, que si estoy dispuesto o estoy disponible el sábado. Bueno, y un apuntamiento es una, yo creo que quería decir appointment, es una cita. Muy bien. Resulta que deformamos nuestro español con queriendo usar palabras que no se usan en español y le damos un cambio, por ejemplo, préstame la troca para ir a la marqueta y ahí la parqueo, le pongo la breca para que no me la puchen y la laqueo porque aquí de plano se trastea nadie. Hay nomás la estoy guachando, ¿ok? Este, entonces, ah, y luego me llamas para atrás. No, está muy mal empleado eso. Un error muy común que tenemos, es decir, mirar la televisión, luego te miro. No, andar de mirón significa andar espiando para ver indiscreciones. Eso es andar de mirón. Entonces, no me andes mirando por ahí porque no, por eso soy muy reservado y no me gusta que me andes mirando. No miras la televisión, ves la televisión, ves a una persona. Me gustaría verte para platicar. Ah, correcto, entonces vamos a ver, no sé la forma como se utiliza. Mirar es una llamada de atención. Mira, un angelito. Mira, ¿ya viste allí? Mira, es mira, es mirar, es ver, también es una llamada de atención, es mirar. Tú ves la televisión, ves a una persona, mirar es un actor de llamada de atención. Échale una mirada a eso, o sea, revisa lo que acabo de hacer. Mira ese árbol, mira esto, es decir, mirar, es ver, es una llamada de atención. Ya platicar o ver con detenimiento es ver. Observar es ver con detalle y con detenimiento. ¿Ok? Esta ha sido una aportación cultural del padre Disney para los cuates. Ahora sí, después de haber contestado esta pregunta y hecho este comentario, mira, no más. ¿Tenemos alguna otra? Tenemos más. Dice, ¿por qué visten al niño Jesús de niña si es niño? Bueno, es una pregunta también que sería buena. Tengo una fotografía de mi papá vestido con faldas. No, no, no de grande, no, no, no era trasviste, no, cuando era niño, cuando tendría unos dos o tres años, le tomaron una fotografía vestido con un vestido como de niña, pero con sus carrilleras, su sombrero de de charro y con su y con su rifle. Este y es y digo, caray, y eso es que se acostumbraba vestir a los niños antiguamente. Estoy hablando de mi papá nació en 1912, entonces estoy hablando de 1915 cuando le tomaron esa fotografía y era costumbre vestir a los niños, este, como con vestido, no me acuerdo cómo se le llamaba eso, no de chambrita, pero era ropón, creo, es ropón, este, y era como vestido de niña, de de niña, pero en realidad era la forma como se vestía a los niños, eso se quedó como tradición. Entonces lo que se ve en el nacimiento probablemente es vestir, es ver al niño Jesús vestido con ropón, es más, ahorita les voy a enseñar una imagen de la paz, el niño de Praga, este, también van a decir cuando me ven en misa que por qué ando con con vestido, pues no, miren, aquí está el niño de la paz, a ver si se ve bien, y no le atino, espérenme tantito, a ver, ahí está el niño de la paz, es el santo niño de Praga, como ven es un ropón, pero no, no está vestido de mujer, es la vestimenta regia, la vestimenta real, es como la sotana, o es como este, los ornamentos que usamos los padres, no nos vestimos de mujer, no, son vestimentas que tienen su origen desde la antigüedad, una vestimenta regia, entonces no se viste al niño Jesús de niña, sino que es muy machín, muy hombrecito, es verdaderamente Dios, pero verdaderamente hombre, así que no no se confundan, es la tradición, es una tradición, este, pero no, no se le viste de niña, ok, es la vestimenta que se acostumbraba, que se acostumbra este desde antiguo, ok. Ok padre, entonces sería un ropón, ¿verdad? Es un ropón. Ok, ok, pues ahorita es todas las preguntas que tenemos padre, algo más que usted quiera agregar. Pues no, nada más de que hay que vivir nuestras tradiciones, no hay que perderlas, no hay que olvidarnos precisamente de el sentido verdaderamente de el nacimiento de Cristo, de cada una de las épocas de la liturgia que tenemos, este, no hay que deformar las posadas, debe de ser un acto religioso, un acto que nos acerca a Dios, que nos lleva a reconocer ese caminar de José y María, la angustia que ha de haber tenido José de decir, caray, van a ser Dios, este, y pues él se merecería todo lo mejor, y no encontró un lugar, entonces, yo creo que podrían ustedes papás identificarse con el señor San José, porque esa angustia la han pasado ustedes también cuando no ajustan dinero para pagar la renta, cuando no ajustan para satisfacer las necesidades de la casa, de sus hijos, y ustedes pasan esas angustias, se tragan sus problemas y no lo dicen porque no quieren angustiar a su familia. Yo creo que San José los entiende muy bien, mi mamá decía, señor San José, tú sabes mis penas, ruega a Jesús que se duela de ellos. El Papa Francisco ha declarado desde el 8 de diciembre, esta festividad este año, al año de San José, que lo ha declarado el protector de la iglesia ante esas situaciones de dificultades y de pandemia. Seamos devotos al señor San José, que realmente si María es nuestra madre, San José de alguna manera también es nuestro padre espiritual, es el protector, es el que protege a su familia, que tiene que huir de Belén, que a él le hubiera gustado quedarse ahí porque tenía familiares, de hecho él era de Belén, pero tiene que huir a Egipto, tiene que irse de inmigrante a un país extranjero y trabajar construyendo una fortificación, una fortaleza allí en Egipto. José es el ejemplo de un hombre trabajador, responsable, protector de la familia, así que tenemos mucho que aprender del señor San José, de María, no se diga, hablamos tanto de María como madre cariñosa, protectora, este y pues no olvidemos precisamente que nuestro hogar debe de ser una imagen de ese hogar de Nazaret, donde José, María y Jesús son el signo de esa unidad de familia que debe de reinar en sus hogares. La mejor forma de prepararnos para estas fiestas de Navidad, más que los regalos, más que esperar que llegue Santa Claus, más que los poquitos de colores y todo y los regalos, yo creo que hay que dar amor, hay que regalarnos, más que regalar, hay que saber regalarnos, seamos un regalo para nuestros papás, seamos un regalo para la familia, para los hijos, para el cónyuge, sepamos regalarnos el amor y comunicar ese Dios que vive en nosotros, a los demás, ¿de acuerdo? Este, algo más mi querida Margarita, ya no te veo, ya no te estoy mirando. Yo tengo una pregunta, un comentario, usted dijo que cuando hacían la pastorela, ¿verdad? Que tenían como tentaciones para no adorar al niño Jesús, este, un ejemplo, dígame si está bien, es por ejemplo cuando se llega la noche del 24, ¿verdad? Que es para arruinar al niño Dios y para, pues para adorarlo, ¿verdad? Este, por ejemplo, si no lo hacemos, si algunas personas no lo hacemos y pues, como dice usted, se enfoca uno en los regalos y en la comida y todo eso, eso padre sería como una tentación, ¿verdad? De no adorar al niño Dios. No, yo creo que hay que entender bien esto, mira. O dígame. No, hay que entenderlo bien. Este, el sentido del 24 es una misa solemne, normalmente se hacía a la medianoche, es lo que se llama la misa de gallo. Aquí hacemos una misa de pollito, es decir, porque es como a las ocho de la noche. ¿Por qué? Porque más noches normalmente hace más frío, entonces la gente acostumbra venir a esa hora a las ocho de la noche. Más práctico, sobre todo en el invierno. Pero no tienes obligación de ir a misa el día 24 de diciembre. Puedes ir a misa el 25 de diciembre. Si vas a misa el 24, ya no tienes que ir a misa el 25 de diciembre. Si no vas el 24, entonces ve a misa el 25 de diciembre. Es celebrar el cumpleaños de Cristo, pero es como hacer una fiesta de cumpleaños, pero tú, Margarita, que es tu cumpleaños, no estás invitada. Vamos a hacer la fiesta sin ti, tú no eres bienvenida. Entonces, realmente hacer una fiesta pagana de Navidad sin hacer oración y sin reconocer que es el nacimiento de Cristo, y más bien festejarla con borracheras y con desmanes y demás, como las Saturninas romanas, en las cuales eran bacanales, eran orgías, y poner ausente al verdadero cumpleañero es completamente absurdo. Si no le das el lugar a Dios, le dejas el lugar al diablo. Entonces, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que es Cristo el que viene a nacer. Ahora, el hecho de celebrar como familia el 24 de diciembre, este, y la cena de Navidad, y los regalos y todo, bienvenido, qué bueno, pero recuerden de hacer un momento de oración y de darle gracias a Dios porque nos ama tanto que nos ha dado a su Hijo Cristo. Y hagan una cena Navidad muy bonita, y al día siguiente vayan a misa. Eso sí sería muy importante e indispensable, celebrar a Cristo, precisamente, dando gracias a Dios y recibiendo a Cristo en la comunión. Pero, bienvenidos, vayan a, celebren el 24 de diciembre como es tradicional y no es algo pagano, es algo muy familiar y seguramente que Cristo es el invitado y Cristo debe de ocupar el primer lugar. Cántele, pillancicos, arrullen al niño como es tradicional. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya no te miro tú, pero en fin, aunque ya no esté viendo a Margarita, quiero invitarlos a que sean prudentes, este, que tengan cuidado. Estamos en un momento en que está aumentando el número de contagios. Dios, tómenlo muy en serio, no bajen la guardia. Cualquiera, en cualquier momento puede, puede contaminarse. Así que, por favor, cuídense, protéjanse, y Dios mediante, mañana estaremos con ustedes nuevamente. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya te estoy viendo nuevamente, Margarita. Me dio mucho gusto verte. Que Dios te bendiga. Este, y nos vemos. Hasta la vista, babies. Gracias.